...del transporte a nivel nacional. Y en eso hay algo muy rescatado. Es que el comisionado presidente ha tomado cartas en el asunto, en problemas históricos. Y hoy mismo se giró un memorándum para uno de los problemas que más habíamos estado nosotros reclamando. Era la reactivación de lo que es la diligencia previa en la asignación de placas. Hoy es una realidad, te lo podemos decir al transporte a nivel nacional. Y lo bonito de esto, en esta conclusión, es que hoy mismo queda agendada una reunión para el próximo martes que va a ser periódica. ¿Para qué? Para que el transporte tenga la apertura en esta casa de venir y plantear los problemas antes de tener que salir y volver a afectar al pueblo hondureño. Entonces, en este sentido, nosotros vamos más que satisfechos con esta apertura. Los beneficios reglamentados, ya discutimos los requisitos y eso nos lleva a hacer un trabajo de efecto multiplicador para que los transportistas a nivel nacional puedan cumplir con estos requisitos a la brevedad y que puedan tener este beneficio en sus cuentas de banco. Y hay algo más que quiero hoy darles como una noticia. Hemos comprometido a la comisión directiva, a través de su presidente, a generar una ventanilla móvil que pueda visitar todos los departamentos del país para que todos los concepcionarios sean influyentes. Por muy humildes, de una concepción a 10 o 20 concepciones puedan tener acceso a la información, a los beneficios, a los decretos y también a conocer cuáles son las obligaciones que tenemos que cumplir no solamente con los usuarios, sino también como concesionarios con la parte administrativa. Y hoy nos hemos sentido que en realidad esta es la casa de los transportistas a nivel nacional. Muchísimas gracias de nuevo.